Agradecido estoy, señor de ser tu hijo, feliz yo vivo aquí, porque tú eres mi vida, no existe nada igual que se compare a ti. Te canto esta canción, señor Jesús, porque te amo. Te canto esta canción, señor Jesús, porque te amo. Te amo, mi Dios, te amo, mi Rey, te amo, mi Dios, te amo, mi Rey. Ven, ahora, mi Señor, yo quiero predicar a todo el mundo aquí, de tu infinito amor, que puedan entender y canten como yo. Te canto esta canción, señor Jesús, porque te amo. Te canto esta canción, señor Jesús, porque te amo. Te amo, mi Dios, te amo, mi Rey. Te amo, mi Dios, te amo, mi Rey. Ahora, mi Señor, yo quiero predicar a todo el mundo aquí, de tu infinito amor, que puedan entender y canten como yo. Te canto esta canción, señor Jesús, porque te amo. Te canto esta canción, señor Jesús, porque te amo. Te amo, mi Dios, te amo, mi Dios, te amo, mi Rey. Te amo, mi Dios, te amo, mi Rey. Te canto esta canción, señor Jesús, porque te amo. Te canto esta canción, señor Jesús, porque te amo. Te amo, mi Dios, te amo, mi Rey. Te amo, mi Dios, te amo, mi Rey. Te amo, mi Dios, te amo. Gracias.